Tenemos el placer de hablar con el Pastor Domingo Paulino. Él es el presidente de la Mesa de Opinión Cívica Política Cristiana. Esto a propósito de la discusión del tema de las primarias en la ley de partidos políticos. Saludos, reverendo. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros en este lunes. Para mí es un honor estar con ustedes nuevamente. Qué bien. Buen día, bienvenido. Gracias por estar. Pastor, quisiera saber cuál es la opinión de esta Mesa Cívica y Política sobre este escarceo que ha habido en el país en torno a esta primaria, las primarias abiertas o cerradas dentro de la ley de partidos, el proyecto de ley de partidos que esté en el Congreso. Este es un debate interesante, principalmente para la comunidad cristiana evangélica, que no participa directamente en lo que son el empadronamiento de los partidos políticos. Y nosotros identificamos nuestra posición con las primarias abiertas porque el liderazgo cristiano de la República Dominicana tiene más oportunidad, el electorado tiene más oportunidad de poder participar, ya que, como reitero, no acostumbramos a hacer militancia en partidos políticos, registrarnos en padrones de partidos políticos. De manera que yo no veo que sea tan difícil, porque es un juego democrático y de todas maneras la diversidad de opinión concurren a estas posibles primarias abiertas y todo el mundo va a poder expresar ciertamente con libertad a quién vas a elegir como candidato a la presidencia de la República. Pastor, hay algo, y usted lo dejó entrever así al principio de su exposición, y es que el cristiano evangélico no se empodera del tema político, no participa activamente. ¿Cuál es la decisión de la comunidad a la que usted representa para los próximos procesos, o el próximo proceso electoral en la República Dominicana? ¿Ha habido alguna intención de integrarse, ya sea como partidos, como movimientos políticos, o un apoyo a un candidato, tomar acción directa, un apoyo a algún candidato, a algún partido político? Bueno, la comunidad evangélica ha despertado mucho en lo que se llaman sus responsabilidades cívicas y políticas. Nosotros hemos venido haciendo un trabajo de conciencia, haciendo entender en las iglesias y en las instituciones cívicas evangélicas de lo necesario que es que el voto evangélico y que la actividad política, la iglesia la empodere, se empodere de la actividad política porque a través de la elección de un candidato podemos decidir la suerte de la nación y ciertamente que no hemos tomado una decisión de a quién y dónde nuestra línea política va a apuntar, va a empujar, pero creemos que en su momento el tiempo avanzará y podemos estar diciendo, porque en política hay que decidirse, no se puede vivir en ambivalencia, o sea, esto es un asunto, es como la primaria es abierta, es un juego de poder, es una lucha de poder de las diferentes fuerzas políticas y los representantes de los partidos políticos, en el PLD hay una fuerza de poder, hay una lucha de poder, en el PRM también que ha alcanzado incluso hasta posiblemente conflictos ya de expulsión, amenazas de expulsión. Entonces yo pienso que se impondrá, el que tiene mayoría, el que ha ganado la mayoría en el Congreso impondrá su decisión, porque en política eso es lo que se hace, tú ganas una mayoría, tú tienes una mayoría en el Congreso y tú no la tienes para presentarla en conciliación, tú la tienes para imponerla, ese es el ruego político. De manera que nosotros estamos a la expectativa, hemos hecho con conciencia a nivel del electorado evangélico y estaremos dando nuestra orientación pastoral para salir más fortalecido de cara a los comicios del 2020. Desde esta posición hay una, desde este momento ustedes tienen en la mira alguna posición, orientan a sus seguidores o feligreses, así se le llama en la iglesia, hacia una visión política en específica o a la creencia propia de su condición religiosa. Qué interesante esa pregunta, porque reitero, nuestra posición política está sustentada en los valores que representamos como cristianos, y no es para menos que hay sectores dentro de los dos partidos, es un sector que no voy a identificar en el PLD, que hace acopio con lo que se llama el libertinaje sexual, lo que es el aborto y muchas cosas que nosotros no estamos de acuerdo. Y en el PRM también hay un sector que incluso estaba en cofradía con el embajador de Estados Unidos pasado, que era la embajadora o el embajador, no sabría cómo llamarle. Y entonces nosotros tenemos claro de que de cara al proceso del 2020 estaremos aupando, estaremos dando nuestro voto, estaremos aconsejando al electorado evangélico para que elija personas que están claras con nuestra posición y con nuestro referente de soporte bíblico de cara a lo que es el matrimonio entre un hombre y una mujer y sobre la participación o la decisión que todavía no se llega a decidir en el Congreso sobre el aborto. ¿Por dónde anda la matrícula de creyentes evangélicos en la República Dominicana? ¿Tienen una estadística? Porque de hecho pudieran en algún momento, si se deciden, decidir el futuro político de la nación. ¿Por dónde anda la matrícula? La matrícula ha crecido y ha crecido la confianza sobre actores que hemos venido sacrificándolo todo para educar, para orientar y para llevar a la comunidad evangélica dominicana a empoderarse, a estar en el poder. Porque desde el poder es que se decide el futuro de una nación, que se decide una sentencia en un tribunal, en el Congreso se decide una ley. Pero hemos crecido bastante. Se rumora que estamos creciendo por encima del 32%. O sea, significa una población activa, porque otras religiones tienen sus feligreses, pero no hacen calor semanal en las congregaciones. Y nosotros tenemos la ventaja de que el evangélico y el cristiano se congrega tres o cuatro veces a la semana, lo que significa que tenemos un contacto permanente con la gente. Usted lo que está hablando es que de toda la feligresía cristiana en el país son un 32%. Anda por encima de un 32%. Por encima de un 32%. ¿Y si son feligreses de cualquier religión son obedientes? Bueno, nosotros... Condición número uno para estar... Nosotros estamos haciendo y estamos en provecho, en provecho político porque nosotros hemos venido siendo pioneros en la orientación cívica y política de la República Dominicana y nosotros agradecemos que ustedes nos aperturen aquí este espacio tan importante para lograr seguir transmitiendo nuestro discurso, para lograr seguir transmitiendo nuestras ideas. Y lo que más conviene, concomitantemente con lo terrenal, al reino divino. Nosotros representamos una voz equilibrada, nosotros no hemos cogido la voz de manera personal, sino que cuando apuntamos y cuando decidimos una posición política, la decidimos en base a lo que más conviene, el proceso de un proyecto de salvación, un proyecto cristiano, un proyecto divino. Y por eso entendemos que hemos ganado mucho y hemos ganado la oportunidad de poder estar aquí en Matinar 5 de nuevo. Usted hablaba, Pastor, de un libertinaje en una parte importante del PLD y una parte también importante del PRM porque apuestan a una ley, o más bien un artículo de la ley del Código Penal que establezca la permisividad del aborto en tres causales. ¿La iglesia evangélica no apoya el aborto bajo ninguna situación? Bajo ninguna circunstancia. Es un asunto de vida. El derecho a la vida es sagrado. Le voy a preguntar algo. Vamos a ver. Y perdone que le interrumpa en su discurso. ¿Qué pasará con la menor de 14 años que fue violada por su padrastro, por su hermanastro, en Bonao? Si sale embarazada. ¿A quién hay que indigarle la responsabilidad de ese hijo? Porque no puede venir al mundo así por así. Pero lo más importante... ¿Qué va a pasar con esa criatura? ¿Qué va a pasar con ese niño que ya es adulto a destiempo? ¿Cuál es la señal que tenemos que darle a la sociedad dominicana? Bueno, sobre todo el derecho a la vida. Que nazca el niño es una bendición. Que su futuro... Porque hay personas, por ejemplo, que vivieron bajo una amenaza, que lograron venir al mundo, nacer. Y según cuentan historias ellos mismos y su madre, la madre pensó abortar. Pero lo importante en este caso, por razones igual que las que tú estás planteando. Entonces, lo importante para nosotros es que el niño nazca. Que los daños colaterales que pudiese sufrir la madre no se transmitan al niño. Y que el niño tenga la oportunidad de desarrollarse en comunión con los valores de la vida. Pero la Biblia condena el incesto. Bueno, pero hay un problema. Pero hay un problema. Nosotros no podemos cargarle la culpa a una persona que todavía no logra nacer de algo que adultos han hecho. Y entonces eso prácticamente es una violación a lo que es el sagrado derecho a nacer. Pero se está permitiendo el incesto. No, no el incesto. Bueno, el hecho es un incesto. Sí, pero el problema no es el incesto. El problema es la vida en este momento. Es la decisión sobre la vida. ¿Y puede crecer un niño sano y feliz fruto de una violación justamente o de un incesto? Hay muchos que han nacido fruto de una violación que se han manejado en secreto. ¿Y sus madres lo han podido criar? En secreto. Se han permitido. Han habido bellos niños que han nacido y niñas. Y han podido nacer y han crecido igual. ¿Y su madre ha podido superar esa situación? Bueno, depende de la capacidad que tenga la madre para poder impedir que ese daño pueda ser transmitido al niño. Es lo mismo que un divorcio. Un divorcio hay que cuidar que los problemas de los adultos no se transmitan a los niños que están creciendo. Y yo soy testigo de eso. Es un problema dañino que los rencores que se producen dentro de una división matrimonial, muchas veces los adultos logran transmitírselo a los niños y eso es una gran falla, es un gran crimen eso. La tristeza de la obligación del incesto puede llevar a una mujer a cualquier cosa. Y todo lo que usted sienta se le transmite al bebé. Yo entiendo que podrían venir los dos con problemas. Yo aspiro a que el Dios Todopoderoso, que es amante de la vida, pueda lograr tener esa misericordia divina en el mismo vientre y poder lograr, porque hay muchos problemas que la madre atraviesa embarazada, no únicamente de eso. Y hay personalidades del mundo que incluso han sido presidentes de la República y han logrado sobrevivir a situaciones difíciles como un incesto. Una cosa final. No se le presenta un dilema a la mesa, porque veo que la mesa está apoyando primarias abiertas, pero lo que apoya en primarias abiertas son los que aprueban las tres causales. Entonces, usted tiene en la mesa una posición para las tres causales, en cambio, apoya las primarias abiertas. ¿Cómo decidir el tema político? Porque hay un tema político aquí. Y como bien usted decía, hay que decidirse. La primaria abierta es la razón de ser del actor político evangélico, porque la primaria abierta es lo que le da oportunidad al electorado evangélico a poder tener la oportunidad de mostrar que sí tiene poder político para hacer variar a esos líderes que hasta momentos... Quienes están apoyando primarias abiertas son los que apoyan las tres causales. No, no necesariamente, porque Hipólito Mejía no está con esa situación. Y voy a ser claro, el presidente de la República también ha tenido una cercanía con el liderazgo evangélico. Y nosotros no estamos identificados. Y estamos en una situación un poquito difícil por la situación de que la República Dominicana todavía no asimila completamente la actividad política cristiana. Y estamos nosotros creando esas fuerzas políticas y entonces lo que más conviene a las primarias abiertas para lograr acumular una cuota de poder que haga variar en el Congreso cualquier decisión sobre esas causales. Pero no conviene aceptar las tres causales. No. Gracias, Pastor. Domingo Paulino. Siento una contradicción interna. No, lo que siento es que lo que dice Percio, ahí hay una situación difícil para la mesa. Pero bueno, yo creo que eso es la democracia. Así es. Con votos se doblega el político. El político obedece a la cantidad de votos que tú tienes. Y se puede estar de acuerdo con una cosa y con otra, ¿no? Esa es la democracia. Y la dificultad que tiene la comunidad evangélica dominicana de que todavía no tiene un rumbo cierto sobre lo que es el poder. Y si es el 32% de la población creyente, pues yo creo que es más que suficiente como para lanzar proyectos políticos y tener una opción de poder. Estamos avanzando. Que tiene 32. Hay que conversar con él. Hay que conversar con él. Pastor, muchas gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa.